Andrés Manuel López Obrador le responde a Fernández Noroña que no va a ser excluido en el proceso de la selección de las corcholatas que encabezarán esta contienda por la candidatura presidencial. Tampoco va a ser excluido Manuel Velasco, ex gobernador de Chiapas y actual senador de la República por el Partido Verde. Curioso porque ya también dirigentes del Partido Verde dicen que allá van con Claudia Sheinbaum, así que a ver qué pasa con este senador porque pues tendría que irse para Morena si en el verde ya no lo respaldan. Bueno pues dijo que su partido va a decidir cuál será el rumbo que tomará esta selección del candidato presidencial. Seguirán en continuidad con cambio si son los perfiles de Ebrard, Sheinbaum, Adán Augusto López o Ricardo Monreal. Respecto a este amparo que ganó la senadora Xochitl Galvez porque bueno lo interpuso a fin de responder en forma presencial allá en la mañanera a las alusiones personales, a las críticas que lanzó el presidente de la República en contra de la panista. Bueno pues le aconsejó el presidente de la República por la mañana que haga su propia conferencia de prensa luego de que un juez le otorgó un amparo para que asista a la mañanera a ejercer su derecho de réplica. Dijo el presidente que Xochitl Galvez no venga aquí a querer utilizar este foro que es para informar y comunicar. Eso es lo que dijo el presidente. Además aceleró que se trató este amparo de una jugarreta de muy bajo nivel y muy vulgar. Andrés Manuel dijo que luego bueno pues ya le otorgaron ese amparo a Xochitl Galvez para este derecho de réplica y sostiene que se reserva el derecho de admisión y pues no le va a permitir que se presente a la mañanera. Hay mucho que comentar al respecto pero bueno sigamos con lo que sucedió en la mañanera. Sostuvo también López Obrador que estos abogados están mal aconsejando el grupo de abogados que asesora a los trabajadores de Mexicana de Avisión ante la venta de la marca de la empresa de la a la Sedena. Pues acusó que en la época de Vicente Fox se entregó la aerolínea a Gastón Azcárraga porque lo ayudó en su campaña y todo porque los trabajadores se niegan a venderle en las condiciones y en el precio que ofrece el gobierno. La marca, esta histórica marca de la aviación mexicana se negó a vendérsela al gobierno federal, al gobierno de López Obrador para que sea usado por la Sedena. Entonces bueno esto ya está haciendo agua esa compra de la marca así que tendría que llamarse de otra manera y está valorando si le ponen a esta nueva aerolínea maya o algo así. Tras anunciar y reconocer que sí es posible que se lleve a cabo una reunión con los consejeros del Instituto Nacional Electoral en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador dijo que bueno pues esto se está perfilando para el próximo día martes. Bueno en su mañanera dice que la intención de la reunión es que no se vuelvan a cometer cosas como las que se hicieron en el 2006 o sea el fraude electoral para imponer a Felipe Calderón. Creo que aquí está el presidente un poquito informado porque aún cuando concedamos como él mismo dice concediendo sin aceptar que hubo fraude y todo lo que señala repetidamente pues ya no ha habido ningún problema ¿no? O sea los procesos electorales se han llevado bien, no ha habido conflictos electorales, la judicialización también ha terminado en muy buenos términos resuelta por los tribunales correspondientes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales estatales ahora que ya se reformó la ley en 2014, en fin bueno pues ya nada de eso ha pasado. Ahora sí una vez que se fueron los anteriores consejeros electorales se va a reunir en Palacio Nacional con ellos ya veremos qué es lo que dicen que sucedió ahí el próximo miércoles porque la reunión será el martes. Bueno pues dice que el presidente estamos en eso tratando de resolver el problema del desabasto de medicamentos y le cuestionaron particularmente sobre los medicamentos psiquiátricos. Hubo una serie de cuestionamientos al respecto porque pues la realidad es que hay quejas de usuarios de los servicios médicos, del seguro social particularmente en los que pues dicen llegamos con el médico, nos da la receta, nos dice que no hay, tratamos de conseguirla, nos dice que luego y bueno finalmente no consigue los medicamentos y no les pueden recetar ningún medicamento alternativo puesto que es el único que podría ser utilizado para los padecimientos que tienen. El presidente sacó sus gráficos y va al más puro estilo neoliberal con los indicadores macro, es decir los puntos porcentuales, ya tenemos la cobertura del 98% en tal estado, 99% en este, en este vamos más bajos, ya tenemos el 88%, bueno pues si nosotros le sumamos con lo mismo que nos está diciendo el presidente, esos puntos porcentuales de los medicamentos que faltan estado por estado de la república, es una cantidad enorme de gente la que se está quedando sin medicamentos, con los mismos datos del presidente, ni siquiera con otros datos, con esos mismos, eso sí, prometió otra vez que antes de que termine su gobierno, bueno ahora ya le extendió un poco porque pues era para enero, ahí todavía no termina su gobierno, había prometido que serían los servicios de salud en México mejores que los de Dinamarca, pues ya para este año, para cuando termine ese año, entonces estamos esperando el primero de enero, bueno ahora ya dijo que será antes de que termine su gobierno, México va a estar mucho mejor que otro sistema de salud pública del mundo, o sea ya no solo de Dinamarca, ahora pues pretende que el sistema de salud sea mejor que pues que otros del mundo, vamos a esperar, de veras que sí, o sea como lo desearíamos que eso se haga realidad, que sea cierto, por lo pronto lo que vemos es un enorme atraso, en muchos sentidos, particularmente en la cobertura, la distribución de los medicamentos. En otras noticias nacionales, la Universidad Nacional Autónoma de México apela que Yasmín Esquivel se desista de otros juicios, porque esto, como lo dijo López Obrador, no, argucias de leguleyo, o sea, ahí está buscando la manera de que la ministra, Yasmín Esquivel Mosa, pues no sea valorada, enjuiciada por el Comité de Ética y pues una vez que un juez de la Ciudad de México determinó que Esquivel Mosa es la autora de su tesis de licenciatura pues quedarían otros procesos pendientes por desahogar, o sea, esto no sería definitivo, lo que sí está tratando es de, pues, hacer un acto de dilación, ¿no?, que se vaya más y más y más y más a las largas, largas, largas y largas para que la UNAM no pueda determinar sobre la tesis de licenciatura que ha sido ventilada con un plagio de la hoy ministra. Un juez vinculó a proceso judicial a un migrante de origen venezolano acusado de iniciar el incendio en Ciudad Juárez, en este albergue que costó la vida de 40 migrantes centroamericanos. Hay ya una respuesta de Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, después de que se reunió esta mañana con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Sus palabras son las siguientes. Voy a mantenerme en Morena hasta la muerte. No se va de Morena, es lo que declara Ricardo Monreal y eso nos suena, nos huele, nos indica que, pues, algo hubo ahí, ¿no?, algún acuerdo hubo ahí con el presidente. Ojalá que nos dijeran cuál fue, si es que, pues, no le van a dar la candidatura a la presidencia, que eso parece cantadito que no se la van a dar, pero, pues, si hay algún tipo de negociación, ¿no?, a lo mejor no le entra por ahí, pero le da la candidatura a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, o, bueno, ya veremos, ¿no?, qué es lo que resulta, porque, pues, no, digo, no nos chupamos el dedo, ¿no?, no fueron a hablar nada más, nada más de que, oye, mira, quédate, no te vayas, este, pues, van a venir cosas buenas, el proceso va a ser limpio y tal, ¿no? Bien, en el tema de las nadadoras y Ana Guevara, la titular de la CONADE en México, bueno, Ana Guevara enfrentará consecuencias legales por sus ataques verbales y acciones contra las nadadoras, esto lo sostuvo el abogado de las deportistas, dijo, sus derechos han sido violentados. En el ámbito internacional, la feligresía católica está de plácemes porque la operación de hernia abdominal a la que fue sometido el Papa Francisco salió bien, tuvo que ser sometido a anestesia general y ha terminado sin complicaciones, ya sin informe oficial del Vaticano. Una mujer fue acusada de 17 delitos sexuales, pero ponga usted mucha atención, se hizo pasar por hombre para abusar de una menor. Esto sucedió en Wilkham, del condado de Cheshire, en Inglaterra. Habría creado un perfil falso en redes sociales, mire usted, un perfil falso, digo, eso sabemos que sucede mucho, ¿no? ¿Cuántos no vemos ahí en las redes sociales con perfiles falsos? Pero bueno, esta lo hizo con el afán de delinquir, ¿no? De cometer crímenes. Bueno, pues creó este perfil falso con una foto de un hombre rubio con gafas de sol y esto lo hizo combinando distintas redes sociales para poder estafar a varias mujeres. En el estado de Morelos, el secretario de gobierno de Morelos, Samuel Sotelo Salgado, insistió en que el Ejecutivo, hacer un llamado del Ejecutivo para que los ciudadanos, escuche bien ustedes, de plano, de plano, escúchelo bien, tomen las precauciones por su cuenta para evitar asaltos y robos en las carreteras de Morelos. Señala que la administración estatal trabaja en operativos de inteligencia para el combate de asaltos y bla, 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 bla. Lo cierto es que ya esto es inaudito, o sea, ya, ¿qué falta? Que nos digan, pues ya mire, mejor no salga de su casa. Si trabaja en México, búsquese otro empleo porque la carretera está intransitable y los asaltos, violaciones, están al orden del día, los secuestros. O sea, pero, pero, ¿qué es lo que pasa por las, la cabeza de estas autoridades, no? Y dice, no, pues es que hay que, pues no, no, no lleve la bolsa, no? Es como cuando uno lleve y pone la bolsa ahí a la vista. O sea, pero ¿en qué sociedad estamos viviendo, no? ¿A qué estamos llegando? Y a qué grado está el secretario de gobierno de evasión de sus responsabilidades y de las responsabilidades del gobierno en el que él trabaja. Bueno, hay una crítica a la reciente reforma que se hizo en el Congreso del Estado, muy reciente el día de ayer, para prorrogar el tiempo en el que permanecerá Jorge Gamboa Olea como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. De acuerdo a la barra de abogados representada por Miguel Ángel Rosete Flores, dicen que esta reforma, esta extensión del plazo de dos a cuatro años, es indebida e inmoral. Eso es lo que señalaron y dice a su vez que la justicia se ha entregado al poder político. Son alrededor de 28 familias en el andador Francisco Villa de la colonia Buena Vista de Cuernavaca que no cuentan con el servicio de agua potable. Por eso es que hoy, muy temprano por la mañana, se llevó a cabo otro más de estos que se han vuelto bloqueos muy frecuentes. Déjeme comentarle también, como una de las notas más recientes e importantes, que de nueva cuenta se están retrasando vuelos, se suspenden clases y se toman medidas en Nueva York y Washington por el humo producto de los incendios producidos en Canadá. Grave la situación ambiental allá en esta zona norte del continente americano.